Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED, yo soy su servidor Rubén Herrera y en esta lección vamos a aprender acerca de destreza gráfica adicional o cosas adicionales que tenemos que aprender acerca de la gramática o tenemos que saber para tener un mejor español para tener una mejor gramática y poder así pasar nuestro examen de lenguaje, verdad, para esta sección para el examen de GED. Primeramente muchachos aquí quiero hablar de unas palabras que se confunden por ejemplo aquí tengo acerca de y acerca de, ok, aquí tengo que acerca de es la locución que significa sobre acerca de quiere decir aproximadamente a algo o aproximadamente a alguna persona o algo, ok. Ahora aquí tengo actitud y aptitud, son dos palabras que suenan casi igual pero son diferentes, actitud es la postura del cuerpo o la disposición de ánimo para hacer algo, aptitud es la capacidad para hacer algo, que tanta aptitud tienes, que tanta capacidad o sabiduría tienes para hacer algo. Aquí tengo que aparte y aparte, ok. Aquí tengo que aparte es un adverbio del lugar que quiere decir separadamente, mientras que aparte es una combinación de la preposición a con el nombre parte, ok. Bienvenida y bienvenida. Bienvenida significa para bien de la llegada de alguien y bienvenida es la combinación de un adverbio y el verbo, ok. Muy bien. Aquí tengo aquí precisamente, aquí en Estados Unidos muchos de nosotros hispanos o latinos decimos la palabra chequear. Este es un verbo pero este también es un anglicismo y por lo tanto es incorrecto. Nosotros aquí en Estados Unidos le decimos Spanglish, ¿verdad? pero el término correcto sería anglicismo y como quiera esta palabra es incorrecta. Debemos de utilizar palabras como revisar o comprobar, ¿verdad? no chequear. No podemos tampoco decir troca, sería camioneta y no se dice carpeta, se dice alfombra. Bueno, entre otras palabras pero no vamos a entrar a eso, ok. Ahora aquí tengo por qué y por qué. Por qué se usa para dar una respuesta. Por qué se usa para hacer una pregunta, ok. Ahora aquí en la siguiente pantalla aquí tengo sinónimos, ok. En toda conversación o composición escrita hay momentos cuando es necesario emplear la misma palabra dentro de la misma oración o en la oración siguiente. Como tal repetición afea el estilo o afea un poquito como suena lo que estamos escribiendo, conviene sustituir la segunda palabra por otra que tenga el mismo o casi el mismo significado. Estas palabras se llaman sinónimos, ok. Esto quiere decir muchachos que utilizamos sinónimos para cuando estamos escribiendo una oración o un párrafo o una historia para no estar repitiendo la misma palabra muchas veces podemos utilizar sinónimos que son palabras que se escriben y se pronuncian diferente obviamente pero significan lo mismo o casi lo mismo. Por ejemplo aquí tengo abandonar, dejar, abatido, triste, abismo, precipicio, absurdo, ridículo, buscar, no perdón, abusar, maltratar, aceptar, consentir, ok. Muy bien. Ahora aquí por último aquí tengo los antónimos. Al conversar o escribir también necesitamos con frecuencia saber el significado opuesto de una palabra. Tales palabras se llaman antónimos. Por ejemplo, abajo, arriba, abreviar, extender, abrir, cerrar, aburrido, entretenido, aceptar, negar, activo, pasivo. Esto quiere decir muchachos que los antónimos son palabras que se escriben diferente obviamente pero que también tienen el opuesto significado y es muy importante también saber estas palabras para que tengamos un mejor y mayor español. Bueno, pues espero que les haya gustado esta lección. Espero que les haya gustado así como a mí me gusta hacer este tipo de lecciones para ustedes porque ustedes son la inspiración que me hace hacer esto muchachos, ok. Les mando saludos a todos mis estudiantes de los colegios comunitarios de Casa Guanajuato, aquí en Dallas, Texas. A todos los alumnos que me siguen, que siguen mis clases y bueno, pues para todos los alumnos también que me ven por las redes sociales les mando muchos saludos, les deseo mucho éxito y salud y pues bueno, los veo en la próxima clase. Bye.